Entonces, conectamos la parte académica del programa. Le corresponde a Pierre, quien es un hombre y yo. Él viene, como ustedes lo conocen, de la Universidad de Toulouse y su pericia, su mayor experiencia es efectivamente el sistema complejo mezclado con materia condensada más hacia el área de mecánica sabiduría. Quiero a usted, Armando, por favor. Gracias, Luis. Bueno, me quito la máscara. Hola a todas y a todos. Y yo te marco el tiempo. Dale, gracias. Pues me da mucho gusto estar acá. Muchas gracias ya a los organizadores de la conga, a los creadores de la conga y a los organizadores de este evento. Qué gusto verlos, de verdad, porque eran pocos los que había visto de verdad antes. Y, bueno, realmente muchas gracias y mucho gusto en conocerlos en persona. Entonces les voy a hablar de uno de los temas representados en la conga, que es, José mencionó la teoría de campos como herramienta teórica común a la física de altas energías, física de partículas, y por otro lado a la física estadística y de los sistemas complejos, que es lo que hago yo. Está también Ernesto Medina, que nos hablará mañana de temas similares. Y quería darles un panorama general de cómo ha evolucionado, porque si uno mira la teoría de campos, digamos, que hacen los físicos de partículas hoy en día, y los que hacen la gente de física estadística, hoy en día también empieza ya no a aparecerse mucho. Y quería darles un panorama general, comenzando hace más de medio siglo en el pasado, de cómo evolucionó esta temática y cuáles son los temas, parte de los temas importantes hoy en día, y decirles hacia lo que pienso van estos temas en el físico próximo. Entonces aquí tienen un plano rápido de la presentación, donde vamos a comenzar por recordar en qué aspectos, qué problemáticas físicas esta temática de la física estadística apareció, para luego ir a temas que fueron evolucionando poco a poco y aparecieron a partir de los años 70, 80, etc., como las teorías, las transiciones de fácil, la invarianza de escala, para luego hacer un enfoque en un tema particular de eso, que es la física de los sistemas bidimensionales, para luego ir a algo que apareció más recientemente, que son el rol de la topología como área matemática en la física, para terminar luego con unas conclusiones y perspectivas. Bueno, entonces para hablar de la clasificación de los estados de la materia, nada mejor que algo que conoce todo el mundo, que es el agua. Entonces si ustedes abren el chorro, les sale agua en el estado líquido, pero saben que si la calientan, esto que está acá es el diagrama de fases, temperatura, presión del agua, y entonces saben que nosotros estamos por aquí, más o menos, y el agua va a estar en estado líquido, y saben que si la calientan, se va a hervir y va a ponerse en estado gaseoso, y al contrario, si la ponen en el congelador, va a terminar siendo, adoptando una estructura cristalina, sólida, eso lo sabe todo el mundo, pero si vemos con más detalles, aquí aparecerían en principio tres fases bien conocidas para nosotros, y la primera observación que hay que hacer es que eso es un efecto colectivo, no tiene ningún sentido agarrar una molécula de agua, y decir, esta está sólida, líquido, gaseosa, es un efecto puramente colectivo, entonces, ya los estados de la materia no tienen sentido, sino cuando se tiene una cantidad muy, muy grande de agentes, de partículas o de moléculas fundamentales, primera observación, y si vemos con más detalle, estas líneas negras que están acá son las líneas de transición, como por ejemplo cuando se hace sólida, se congela el agua, o al contrario, cuando hierve el agua, estas son líneas de transición de fases, y los colores indican las diferentes fases, entonces, sólido, líquido y gas. Entonces, algo que se puede observar, es que esta línea de transición entre líquido y gas, se termina acá, que se llama el punto crítico, que es un punto muy interesante, y después no hay más nada. O sea que si yo me relajara, jugando con la temperatura y la presión, para ir de acá hasta acá por acá, no voy a ver ninguna transición de fases. O sea que en realidad, no voy a poder definir de una manera objetiva, y cualitativa, una diferencia notable, cuando haga el camino desde acá. Y que en realidad, estas dos fases, desde un punto de vista matemático, no son tan diferentes. Contrariamente a lo que ocurre acá, donde estas fases, sí, es radicalmente diferente de eso. Y para entender eso, vamos a echarle un vistazo a lo que ocurre, desde un punto de vista microscópico, dentro de aquí tienen una fomiquita, lo que sería la fase sólida cristalina, la fase líquida y la fase gaseosa. Sí hay una diferencia cuantitativa. Se ve que entre la fase líquida y gaseosa, hay una diferencia de densidad, el espaciamiento medio entre las moléculas es diferente. Pero si yo tomase una, si yo en vez de mostrarles una foto, les hubiese mostrado una película donde estas moléculas están moviéndose, yo luego promedio la densidad de moléculas en ese tiempo, aquí voy a conseguir, aquí como esto voy a conseguir una densidad totalmente homogénea, mientras que acá no. Acá, estas moléculas están dispuestas de manera ordenada en una red cristalina, están vibrando, pero si yo promedio eso, voy a tener áreas donde la densidad es mayor que otras. Y esa va a ser una diferencia matemática cualitativa entre este estado que está acá y estos dos que están acá. Y la cantidad, perdón, me fui, lo tenía acá. la cantidad que está acá, o sea, lo que me permite distinguir esto es viviendo la densidad local. Y la diferencia es que la densidad local va a ser totalmente homogénea acá, mientras que aquí va a tener una abundación espacial. Y el sistema original tenía una simetría de traslación, o sea, poco importa si yo me ponía aquí o aquí o aquí, la interacción entre partículas es totalmente invariante con respecto a esas traslaciones que llevamos. Y sin embargo, la densidad me rompió esa simetría de traslación. Se llama, para sacar el término oficial, una ruptura espontánea de la simetría de traslación que ocurrió aquí, pero que no ocurre acá. Y eso es lo que me va a permitir distinguir entre esta fase de método. Entonces, fíjense que ya hay una herramienta matemática con una base algebraica que es las traslaciones. En realidad, las operaciones de traslación forman un grupo, hay un grupo de simetría y hay una ruptura espontánea de ese grupo de simetría. Y yo puedo observar con lo que se llama un parámetro de orden local. Yo miro localmente la densidad y ya con eso, con esa observación que yo hago en un lugar, suponiendo que es igual que en un estado homogéneo, ya puedo saber si estoy en una fase cristalina o una fase fluida, digamos. Ok. Lo mismo se puede hacer con el magnetismo. Esta figura que está acá representa átomos, por ejemplo, sitios de una red cristalina donde hay momentos magnéticos que estinen, por ejemplo, podrían ser átomos de cobre, un spin medio para cada átomo. Y lo que resulta acá, esto de nuevo es una comiquita donde estos momentos magnéticos están fluctuando a causa de las fluctuaciones térmicas. Y sin embargo, si en frío, hay un momento que se puede ordenar el sistema. Entonces, hay una transición de fase entre un estado paramagnético a un estado ferromagnético. Y esto se distingue con un parámetro de orden que es el módulo, aquí le estoy trazando el módulo de la magnetización. Entonces, la magnetización sería un vector que sería el promedio de la suma de estos vectores. Y aquí trazo el módulo en función de la temperatura y como se ve para temperaturas altas esa magnetización promedio me da cero y luego empieza a cero. Aquí quizás cabe poner una observación matemática es que cuando uno hace física estadística yo aquí me imagino hacen física estadística de alguna manera o de la otra y lo que están sumando lo que están haciendo es sumar exponenciales. Entonces, un detallito matemático es que desde el punto de vista variable compleja que todos estudiaron es que la exponencial es la función más analítica que hay y sin embargo este comportamiento que yo les estoy mostrando acá en el que esta función es continua pero su primera derivada es discontinua esto porque se llama una transición de fase del primer orden en la que el parámetro de orden que aquí es la magnetización es continua pero su primera derivada con respecto a temperaturas es discontinua y una discontinuidad es algo típicamente no analítico entonces ¿cómo es posible que a partir de una suma de funciones analíticas termine con una función no analítica? La única manera es que tenga una infinidad de funciones no analíticas o sea que en realidad este comportamiento discontinuo que está acá ocurre solo en el límite lo que se llama el límite termodinámico en el límite en que tengo un gran número de partículas y de hecho si ahora les muestro si ustedes por ejemplo hacen una simulación Monte Carlo como Ernesto Medina les enseñó a muchos de ustedes de hacer y trazan la magnetización que obtienen con esa simulación en función de la temperatura para diferentes tamaños que son curvas de diferentes tamaños mientras más baja la curva mayor el tamaño y como están viendo aquí no hay ninguna discontinuidad todo esto es perfecto perfectamente smooth y es solo en el límite termodinámico esto va asintóticamente a esa función no analítica o sea de nuevo esto es para recordar que todos estos fenómenos de transiciones de fases en el límite termodinámico en tanto que efecto colectivo y para conocer esas simulaciones hay que tener cuidado de tomar en cuenta estos efectos de tamaño que siempre podamos correr ok qué simetría se rompe cuando se pasa de una fase paramagnética a una fase ferromagnética bueno depende de los sistemas y hay para todos los puntos la física de la materia condensada y la física estadística tiene el buen gusto eso no es un pique para la física de partículas donde el modelo estándar no se negocia pero nosotros tenemos cantidad de materiales donde básicamente podemos siempre arreglarnos para conseguir el grupo de simetría que nos convenga y esto puede ser por ejemplo un grupo discreto miren si los momentos magnéticos pueden solo apuntar para arriba o para abajo y entonces aquí la simetría es simplemente de voltear los espines el grupo más sencillo aparte el grupo trivial que sería el grupo Z2 si los espines están obligados a moverse en un plano sería el grupo de rotaciones en el plano de CO2 o si son espines apuntando en transversiones sería eso luego el hecho de que se ordenen estos espines o sea que seleccionen una dirección privilegiada que implica una ruptura espontánea parcial o completa de este grupo de simetría bueno así vamos entendiendo un poco la clasificación que se empezó a hacer a partir de lo que se llama el paradigma de James Burlandau que empezó en los años 40 de cómo clasificar diferentes estados de un mismo sistema en función de las simetrías que se pueden haber roto o no pero lo que apareció también como muy interesante es los puntos de transición las transiciones de fase y en particular las transiciones de fase de primer orden como la que mostré o de orden superior en el que el parámetro de orden es continuo pero luego aparece una discontinuidad en alguna de sus derivadas aquí les estoy mostrando una figura esto es un modelo de Easing donde de nuevo los momentos magnéticos están apuntando para arriba digamos que el color negro en los espines apuntando para arriba el color blanco apuntando para abajo a tres temperaturas diferentes una por debajo de la temperatura crítica donde el estado está claramente en la fase ferromagnética una donde la temperatura es por encima de la temperatura crítica el estado está en una fase paramagnética y acá el modelo de Easing en 2D más sencillo tiene el buen gusto de espacio en que se puede conocer de manera exacta la temperatura crítica lo que no es el caso de los otros modelos y acá se puso el sistema justo en el punto fin no se ve así del todo trivial quizás pero resulta que si ustedes miran esto es obvio que aquí el color negro está dominando y hay algunas higuitas blancas pero que esas higuitas blancas son todas más o menos del mismo tamaño bueno aquí hay quizás una anomalía pero si no son más o menos todas de este tamañito que está acá si estamos acá de nuevo aquí si promedian la magnificación le va a dar no un negro completo pero un gris muy oscuro o sea hay obviamente una mayoría de momentos para arriba que para abajo si aquí promedian se les da un gris perfecto o sea hay tantos en promedio para arriba como para abajo y si ven perdón si ven las estructuras de las higuitas son más o menos todas del mismo tamaño también hay una longitud de correlación de un tamaño característico que me dicta más o menos el tamaño de todas las higuitas que tengo y acá este es el punto crítico y resulta que lo que se descubre lo que se ve acá es que hay una fractalidad y una invariancia de escala fíjense que tengo higuitas chiquititas pero las puedo tener tan grandes como yo quiero también estos clústeres entre espines negros o blancos pueden ser tan grandes como uno quiera y de hecho se sabe que esto representa una cierta dimensión que está obviamente entre los millos y este tema de la invariancia de escala fue central a partir de las finales de los años 60 para que la física y que hiciera otro gran paso hacia adelante y la invariancia de escala entonces produjo algo que se había iniciado que se había inventado inicialmente para la física de partículas y la física de las energías que es la renormalización pero en mecánica estadística se formalizó inicialmente por cada uno por el que terminó formulando esto de manera completa fue Kenneth Wilson que ganó el premio Nobel por eso y falleció hace algunos años cuatro o cinco años y que básicamente para decirlo de manera intuitiva es ¿qué pasa si nos podemos a ver de cada vez más lejos y más lejos del sistema? Es al contrario de como se hace en física a partir de los mundos cada vez más altas energías aquí es lo contrario vamos a cada vez más bajas energías nos alejamos cada vez más del sistema y cómo lo vemos y fíjense eso lo tomé de un artículo original en Scientific American de Kenneth Wilson obviamente hoy en día se podrían hacer cosas más lindas pero me pareció interesante tomar lo que él mismo había puesto estos son simulaciones que acabo de un modelo de EASIN en el que este está justo a la temperatura crítica este está apenas un poquito por debajo no mucho de la temperatura crítica y este está un poquito por encima y se le dice a la máquina hacer transformaciones de grupo de normalización agarramos por ejemplo o sea agarramos un número y par y lo sumamos y vemos quién gana si el más o el menos y reemplazamos todos esos spines por un spine o sea más o menos eso es una manera y hacemos eso varias veces y eso equivale de alguna manera como si nosotros viéramos el sistema cada vez más lejos y lo que vemos es que estos tres sistemas que más o menos se parecen un poco este termina obviamente aquí ganaron el color negro lo que están apuntando para arriba y uno adivina que si uno se aleja cada vez más esto va a terminar siendo totalmente negro este al contrario se volvió gris como el que mostré hace rato y aquí la magnificación promedio es cero y si me alejo cada vez más le voy a ver una placa aquí voy a ver una placa negra si voy a ver una placa gris y este bueno este último a causa del tamaño no sale también pero este último en realidad es invariante puedo hacer eso eso y eso y voy a seguir viendo lo mismo y ese fue el gran punto de Kenneth Wilson del grupo de la normalización que en realidad no solo la técnica sino una un logro conceptual que fue uno de los más importantes para la física estadística a finales de los años 60 y los años 70 que es bueno primero que uno puede calcular con esa técnica cantidades medibles experimentalmente y en particular lo que es importante son los componentes crínicos cuando uno se acerca a un punto de transición cantidades termodinámicas como la magnetización la susceptibilidad magnética la longitud de correlación o el calor específico se anulan o divergen con unas exponentes que se llaman los componentes crínicos esto en función de la diferencia entre la temperatura y la temperatura crítica y resulta que esos exponentes críticos definen lo que Wilson llamó la clase de universalidad de un sistema y resulta que sistemas muy 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 diferentes puede ser un modelo de Ising con interacciones a primeros decimos pero al lado podemos ver un modelo de Ising con interacciones a primeros segundos terceros cuartos decimos etcétera muy diferentes microscópicamente pueden tener terminar siendo en el punto de transición pueden terminar teniendo la misma clase de universalidad y resulta que esa clase universalidad va a depender de muy pocos aspectos del sistema uno es su dimensionalidad de la simetría que se está rompiendo y básicamente más nada y eso es bastante espectacular y eso fue un gran logro conceptual de la teoría de campos y la física estadística en los años 70 y más o menos en esa misma época del otro lado de la cortina de hierro otro gran personaje de la teoría de campos para la física estadística fue Alexander Poliakos que él mostró algo que se me ayudó a decir perdón que aprovecho y lo digo ahora es que el paso conceptual que se hace en ese momento es que con un sistema que microscópicamente puede ser muy complicado está en su punto cripto vamos a conceptualizarlo vamos a hacer un esfuerzo de abstracción y vamos a pensarlo como una teoría de campos abstractas que representa esta clase de universalidad y nos olvidamos de los detalles microscópicos del sistema y ahí existe una teoría de campos abstracta que nos representa esa clase de universalidad en la que convergen cantidad enorme de sistemas que microscópicamente son muy diferentes vamos a ver con esta misma lógica entonces aquí esa teoría de campo se va a definir por algunas propiedades y las primeras son sus propiedades de simetría entonces un sistema que es homogéneo e isótroco tiene de nuevo la invalianza por traslación la invalianza por rotación o sea que que yo mire aquí o aquí y que mire así o así estoy viendo lo mismo y a eso se añade en el punto crítico la invalianza escala la invalianza por dilatación o reducción resulta que Poliakoff Alexander Poliakoff mostró en los años 70 que una teoría de campo que se supone local que tiene invalianza por traslación por rotación e invalianza de escala sin tener más información que esa ya se puede ya puede uno anticipar cuáles van a ser lo que se llaman las funciones de correlación de cantidades locales que aquí se van a llamar campos locales por ejemplo si yo mido la magnetización aquí y la mido luego allá y me pregunto cuál es la probabilidad que si la magnetización aquí es positiva pero o sea aquí también o si la magnetización son vectorcitos entonces hago el producto escalar entre el vectorcito de la magnetización aquí y allá entonces todo eso son campos locales están representados por campos locales y con esas sencillas informaciones y tener más detalles en el primer campo se puede mostrar de que las funciones de correlación de dos y tres puntos tienen que satisfacer a esta forma matemática donde x y z son las posiciones donde se están mirando estos campos locales y estos exponentes que están acá se llaman las dimensiones de estos campos locales bueno resulta que bueno esto es lo que les decía ahora que vamos a trabajar ahora con teorías de campo abstractas que representan este clases de universalidad entonces son teorías de campo invariantes por traslación rotación invariancia de escala etcétera y se llega entonces en general más allá de lo que predijo Pobliaco en 1970 en cualquier dimensión no se va a poder decir mucho más se puede decir un poquitito más pero básicamente lo más importante es lo que dijo Pobliaco en 1970 esta invariancia o sea esta forma de las funciones en combinación a dos pero hay una dimensión que se puede realizar relativamente fácilmente experimentalmente y muy fácilmente numéricamente que es la dimensión bidimensional donde ahí las matemáticas vienen a de alguna manera a hacer la física más divertida y más interesante resulta que eso también lo mostró Alexander Pobliaco resulta que una teoría de campo local en dos dimensiones espaciales que sea invariante de traslación rotación e invariante de escala en realidad se muestra que si es una teoría de campo local autoconsistente esa teoría de campo va a tener un grupo de simetría de invariancia mucho más grande que se llaman las transformaciones conformes que forman un grupo que son las transformaciones conformes bueno resulta que todo el mundo aquí todo el mundo las vio cuando estudió variable compleja entonces mis coordenadas cartesianas de mis sistemas bidimensional que son x y y forma una variable compleja z que es x más y y y luego una transformación conforme viene dada por cualquier fusión holomorfa que yo le pueda hacer infinidades de funciones holomorfas y resulta que una teoría binacional invariante tradación rotación y escala va a ser invariante por ese grupo gigantesco de simetría y mientras más uno en física tiene simetría más informaciones tienen y este entonces la idea es bueno cuando uno tiene simetrías que aquí son las transformaciones conformes es estudiar transformaciones infinitesimales que sean muy próximas de la identidad y eso y esas transformaciones entonces vienen por generadores de esas transformaciones de esa simetría y esos generadores de la teoría de Campos toman la forma de operadores y luego esos operadores que representan los generadores de la simetría satisfacen una álgebra y en el caso de las teorías conformes se llama el álgebra de Virasoro Miguel Ángel Virasoro quien en aquella época hacía teoría en cuerdas pero que lo que se puso era Stinglass Didier de Sting y esta álgebra de Virasoro bueno no voy a entrar en los detalles pero resulta que cuando uno tiene una álgebra uno la estudia como cuando en mecánica cuántica estudiaron el momento angular entonces empezaron a estudiar un grupo que era el grupo de CO2 y empezaron a estudiar las representaciones del grupo de CO2 entre el inglés y 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 el inglés bueno aquí un poquito más complicado pero la idea fue estudiar las representaciones de esta álgebra de Virasoro y a esto se llegó en el año 1984 en el paper famosísimo de Pedaling Poly en el que hay algunas representaciones que se llaman las representaciones unitarias minimales no voy a entrar en los detalles de por qué se llaman así en el que se pueden obtener los delta de esos operadores que les hablaba hace rato se pueden obtener de manera exacta para una infinidad de números esta serie que les mostré los tres primeros pero esta serie es infinita y se obtiene de manera exacta 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 los delta o sea las dimensiones se llaman ahora dimensiones conformes de esos operadores y entonces automáticamente las funciones de correlación de dos o tres puntos que les mostré hace rato no se conocían los delta ahora sí se conocían pero es que tiene una información exacta exacta de estas teorías de campo y se ve a qué corresponde esto en modelos microscópicos de mecánica bueno resulta que la primera es el modelo de Isen la segunda es lo que se llama el modelo de Isen tricrítico el modelo de Isen tricrítico puede entrar en más detalles es un modelo de Isen en que hay momentos magnéticos pero hay también huecos hay vacancies y entonces se juega con los dos y hay un momento en que la transición de Isen que es continua se convierte en una transición de primer orden y ese punto es un punto que se llama tricrítico y es el modelo de Isen tricrítico corresponde a otra clase de universalidad luego vendría el modelo de Potts a 3D estaba el modelo de Potts a 3D estaba una generalización del modelo de Isen pero los momentos magnéticos en vez de tener dos direcciones en las que tienen tres en un redor tiene una simetría Z3 y etcétera esto se va en fin y lo más espectacular de eso es que se conocen esos exponentes criptos se conocen y al conocer esto conozco todos los exponentes resueltas totalmente la clase universitaria y lo más espectacular es que nadie o sea todo el mundo conoce la teoría de campo que describe esto que es el modelo de Isen 2D para la cultura se describe en una teoría de campo fermiónica como fermión mayorana sin más obviamente porque hay variantes de escala pero nadie se va a poder escribir un lagrangiano en el punto crítico que represente o esta teoría o esta nadie lo conoce nadie y si se lo dice no le crean nadie va a saber escribirle un lagrangiano que esté en el punto crítico de un modelo de cosas entre Estados se puede escribir una teoría a la que insula andaba en el que con un flujo de grupo de organización se va a tener allá pero una teoría que esté en el punto crítico del modelo del post nadie lo conoce esta sí se sabe esta y esta no se sabe y las que siguen tampoco entonces es impresionante tener una cantidad enorme de información exacta de teorías de campo a las cuales no se les conoce ni siquiera el lagrangiano yo por ejemplo hace ya mucho tiempo hice mi tesis estudiando el efecto de impurezas en transiciones de fase y como los exponentes críticos cambiaban en particular para estos modelos que están acá e hice cálculos de correcciones de exponentes críticos hasta dos grupos haciendo cálculos de grupo de normalización etcétera y eso yo lo hice sin nunca conocer el lagrangiano de esta teoría nada más con el álgebra de la función de incorporación hice todo este trabajo eso fue un gran logro del álgebra para aquella época y y eso quedó eso fue el gran éxito de las teorías conformes a partir de mediados de los años ochenta ok y luego más o menos en esa época aparecieron bueno en la física de la materia condensada de los años ochenta bueno desde un punto de vista teórico estaba el paper que se llama PQZ de la limpieza que ya les mencioné pero desde un punto de vista experimental aparecieron dos eventos importantísimos que fue el descubrimiento de la superconductividad a altas temperaturas críticas y otro muy importante también que es el que voy a hablar acá es la observación de los platos en las turbas de la conductividad de Hall para el efecto Hall y esos dos eventos hay uno que se entiende hoy en día mucho más el efecto Hall se entiende hoy en día mucho mejor que la superconductividad de la temperatura pero esos dos eventos modificaron la manera de ver la física de la materia condensada y ahí viene a jugar el papel otra rama de la matemática que se llama la topología entonces yo prometí que no iba a pedir ningún requisito ni de álgebra ni de topología ya para el álgebra espero que quede claro que no se necesitaba entonces para la topología tampoco lo único que sí voy a tomar es una definición que me sirve a mí no es quizás los matemáticos quizás no es la que más me guste pero la que más me conviene a mi caso que voy a decir es una definición que tomé de Wikipedia y básicamente lo que me interesa acá es esto que dice al final es topología está permitido doblar estirar escoger retorcer etcétera los objetos pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido ni pegar lo que estaba separado vamos a acordarnos de eso esas son las reglas del juego para jugar con la topología en física como lo vamos a hacer entonces vamos a dar ejemplos aquí entonces estas son dos superficies dos objetos de Slaya bien conocidos para hablar de dos superficies que obviamente todo el mundo ve lo que es la diferencia pero vamos a tratar de formalizar esta diferencia que nos va a servir en física entonces una esfera y un toro y que pasa si nosotros nos divertimos ahora a dibujar circuitos cerrados y me digo como si uno posara un circuito que aquí lo represento como un círculo y luego me digo bueno lo puedo deformar lo puedo estirar o contraer deformar pero no lo puedo cortar ni le puedo agregar como decían las reglas entonces fíjense que aquí cualquier se convencerá muy fácilmente que cualquier circuito cerrado que está aquí deformando yo lo puedo contraer a un solo punto y lo puedo hacer desaparecer esto lo puedo hacer aquí en la esfera con el toro lo puedo hacer con este azul que está acá lo puedo contraer y hacer desaparecer pero no lo voy a hacer simplemente porque yo estoy dando la vuelta ahí estamos comenzando a hablar de un concepto que va a ser muy importante que es el de homotopía pero además otro concepto importantísimo es que bueno obviamente la diferencia entre esto y agregué esto es la cantidad de huecos que tienen uno tiene un hueco este tiene un hueco este tiene dos huecos y esa cantidad de huecos que tienen nuestros objetos que está relacionado con una cantidad matemática que se llama la característica de Oliver bueno esta característica de Oliver que viene relacionada con el número de huecos que tiene cada objeto viene dada por la integral de una cantidad local que es la curvatura de Gauss y esta es una cantidad local si yo agarro mi pelota o mi salvavidas y lo aprieto lo deformo esto va a cambiar localmente pero la integral de esto es un número entero que no va a cambiar en mi sitoforógico que no va a cambiar y si esto vale si por ejemplo aquí la característica de Oliver vale dos y aquí vale cero yo no puedo pasar continuamente de dos a cero entonces necesariamente para yo pasar de dos a cero tendría que cortar introducir una una discontinuidad lo que está prohibido en estos dos entonces entonces por eso que una cantidad local que puede variar localmente no me si no introduzco discontinuidad no me va a cambiar mi índice de topo ok ¿qué tiene que ver esto con la física? bueno juguemos un poco con lo que les anuncié el grupo de homotopía imaginemos que nuestro espacio ahora es un círculo y tenemos una elástica que inicialmente está abierta está despegada y el juego es enrollarle las que tenemos en el círculo no podemos salirnos en el círculo y la enrollo cuantas veces quiere y luego al final la pego y una vez que la pegue no la puedo cortar más entonces intuitivamente aparece un número entero que es básicamente cuántas vueltas le da la elástica al círculo si yo agarro mi elástica y la pongo toda en el mismo punto y la pego ahí no le doy ninguna vuelta si si decido darle una vuelta o dos vueltas etcétera etcétera va a aparecer un número entero que viene dado acá si yo parametrizo mi trayectoria descrita por elástica por este ángulo theta de t entre 0 y 1 esta cantidad que está acá va a ser un número entero que es básicamente el número de cuentas que le doy al círculo pero resulta que en topología lo que estoy diciendo es que el primer grupo de homotopía es cuántas maneras diferentes tengo de meter una elástica en un espacio el primer grupo de homotopía del círculo viene dado por z todos los enteros porque le puedo dar vueltas tantas vueltas como él quiera para un lado o para otro entonces de manera intuitiva aparece algo que va a ser muy importante para nosotros que es el primer grupo de homotopía se puede hacer lo mismo con lo que sería el segundo grupo de homotopía aquí ya es más abstracto una esfera cuántas maneras inequivalentes tengo de poner una esfera en 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 un en un espacio y aquí tomé como espacio la esfera de norma cuántas maneras inequivalentes tengo de hacer un mapeo entre una esfera a una esfera entonces fíjense aquí tengo una esfera y en cada punto de la esfera le asocio un vector de norma 1 un vector de norma 1 que apunta para cualquier parte es también un elemento de una esfera entonces asociar un vector de norma 1 a cada punto de la esfera es hacer un mapeo de la esfera y resulta que sería el segundo grupo de homotopía resulta que hay una infinidad de maneras inequivalentes de poner una esfera dentro de la otra esfera y si de paso si uno pide que si uno hace lo que en variable compleja Riemann inventó que se llama la proyección esterográfica es decir que si yo considero un plano en el que todos los puntos al infinito son equivalentes claro para eso eso quiere decir que mis vectorcitos todos en el infinito tienen que estar haciendo lo mismo y así los puedo considerar todos los puntos de infinito como equivalentes entonces hago la proyección esterográfica de Riemann en que básicamente el polo norte yo lo asocio con el infinito el polo sur con el origen y luego desenrollo la esfera en el plano y si hago esto entonces ya tengo una configuración de vectorcitos unitarios definidos en el plano y hay maneras topológicamente inequivalentes de poner una textura magnética si uno imagina ahorita que esos vectorcitos son momentos magnéticos hay una cantidad infinita topológicamente diferentes de poner una textura magnética en el plano eso es algo relacionado que estamos haciendo con David y el equivalente de la integral de quita que les mostré antes pero quita en 2D es esto que está acá esto es un entero es un índice topológico se llama el término de Baus y es justamente el índice topológico que me va a caracterizar la textura magnética que yo tengo ok entonces la topología tomó importancia a partir de los años 80 incluso un poquito antes con las transiciones pero en todo caso se reconoció con el premio Nobel de 1916 que se le dio a Taules y a Faldain por justamente el rol de la topología en física entonces históricamente obviamente el primer ejemplo los primeros dos ejemplos que voy a dar es el rol de texturas topológicas los voy a llamar texturas topológicas en en las estadas de la materia y en las transiciones de fase y la más famosa es lo que se llama la transición de Koster-Lieb-Taules que se debería llamar más bien la transición de Berezinski Koster-Lieb-Taules ya Berezinski había fallecido y entonces se trata del modelo XG del que ya les hablé hace rato este modelo que estaba acá el del medio el amarillo serían vectorcitos que se pueden mover en el plano y entonces aquí está claro aquí están ordenados son vectores que están definidos en el plano por este ángulo acá y resulta que ese modelo es equivalente no voy a entrar en los detalles aquí por falta de tiempo en la equivalencia pero si quieren después con mucho gusto les cuento porque este modelo desde un punto de vista simetría recuerden que lo que nos importa es la simetría la dimensional desde un punto de vista de simetría a el hecho de estudiar unas capas del gas de superfluido de helio 4 superfluido por ejemplo de capas del gas de helio 4 y resulta que estos dos sistemas tienen una simetría un grupo de simetría que es CO2 o 1 el grupo 1 que es CO2 y y bueno a bajas temperaturas se sabe que estas funciones de correlación de no las mismas funciones de correlación de las que le hablaba antes decaen algebraicamente con la distancia y se conoce el valor de este exponente que varía continuamente con la temperatura esa es la fase de bajas temperaturas del modelo XI con un decaimiento algebraico de las funciones de correlación es otro caso particular de teoría conforme y pero sin embargo cuando uno aumenta la temperatura empiezan a aparecer lo que se llama estas texturas estos defectos topológicos y en este caso estos defectos topológicos son los vórpices que serían como remolinos y en diante que estos vectorcitos representan un campo de velocidad de un subido y en de hecho ocurre 4 piensen que los vectorcitos están dando vuelta y si monitoreo el ángulo de estos vectorcitos y hago la misma cuenta que les explicé hace rato a lo largo de esta trayectoria de Roma voy a conseguir el quimiotero genístico esta textura de estos espines está caracterizada por este índice topológico n igual a 1 que aquí se va a tomar el nombre de vorticidad esto es una configuración con una vorticidad de n igual a 1 y resulta que cuando uno aumenta la temperatura estos defectos topológicos se van a van a comenzar a proliferar aquí aparece la aparición entre un vórtex de vorticidad 1 y un vórtex de vorticidad menos 1 un antivórtex entonces sería como la aparición de un par de partículas y antipartículas que se crean y luego se van cada una por su lado y si empiezan a proliferar estos bichos entonces fíjense que la orientación de la espina acá es contraria a la de acá entonces si yo me divierto a poner estos bichos de manera aleatoria si aquí yo tenía una espina apuntando acá ya nadie sabe cómo van a estar apuntando un manejo porque hay muchos vórtices que me distorsionaron en la orientación que se pusieron en el medio y es por eso que ahora las funciones de correlación empiezan a decaer de manera exponencial en vez de alquilar que hacía la famosa transición de Berezinski que se debe a la proliferación de estos defectos topológicos bueno un proyecto que estamos haciendo con David está relacionado con otro tipo de defectos topológicos que se llaman los skirmions que viene del físico de las energías en inglés skirm y que están caracterizados entonces por una textura ahorita de espinas tridimensionales en el plano entonces recuerden que eso se caracteriza por un índice topológico de los mapeos de la esfera en la esfera y esos skirmions se saben producir experimentalmente y lindicamente y se pueden estudiar no voy a decir mucho sobre eso aquí mostrarles unas imágenes que producimos nosotros con un colega en Francia y dos colegas en Argentina en el que estas bolitas azules que están acá son skirmions que se ven de más cerca acá entonces se pueden producir skirmions de efecto topológico a un nivel gaseoso líquido aunque ya sabemos que no hay mucha diferencia de cualitativa entre estos dos y luego en estado cristalino se pueden producir cristales skirmions y esto va a tener obviamente mucho interés luego posteriori para estudiar el comportamiento de electrones moviéndose en un panorama de skirmions acá si quieren después de la charla con gusto podemos conversar del interés de esto ¿cuánto tiempo me queda Luis? ahí buenísimo entonces y lo que apareció a partir de los años 80 y que ya no se trata tanto de texturas topológicas que aparecen en estado de la materia o que pueden producir una transición de fases sino el concepto nuevo que apareció con este fenómeno experimental y que se conceptualizó en particular en MIT con Xiaoya Wen que es la noción de fases topológicas ya no son texturas topológicas que producen una transición de fases sino fases topológicas y históricamente el primer ejemplo es el efecto Hall entonces aquí les estoy mostrando todo el mundo ha escuchado hablar del efecto Hall se pone un campo magnético en esta dirección se pone un campo eléctrico en esta dirección y se escribe el comportamiento de los electrones entonces si hay un campo eléctrico así si los electrones se mueven así entonces va a haber una conductividad normal en el sentido del campo eléctrico pero si hay una conductividad transversa se llama esa la conductividad de Hall y eso es lo que vamos a estudiar acá y este es el plot para esta que está en la azul la verde es la conductividad longitudinal y la azul es la conductividad de Hall y como lo que se ve primero estudiando la verde es que hay hay sectores donde esa conductividad se anula o sea que es un eje pero segundo lo que se ve aquí espectacular es que esta conductividad tiene unos platos algunos valores que vienen dados por E cuadrado entre H entonces E cuadrado la carga del electrón H es la constante de Planck E cuadrado entre H es lo que se llama el quantum de conductancia pero luego aparece un entero N y este N que está acá es 1, 2, 3, etc y cuando digo 2 por ejemplo no es 1,999 o 2,001 no es 2 y punto y si es 3 es 3 y punto y eso ¿por qué? porque 7 minutos perfecto porque resulta que este número que está acá viene dado por un índice entonces déjeme bueno hay una interpretación semiclásica de 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 esto o sea esto que está acá un entero pero voy a pasar esto para explicarlo luego en otro contexto y bueno y resulta que para entender para entender por qué en la conductividad aparece un entero así bueno no voy a entrar en los detalles había que resolver el problema de los electrones entre un campo magnético y la red cristalina de paso y luego utilizando la fórmula de cubo que viene de la teoría de la respuesta lineal se calcula la conductividad de cubo en función de estas funciones que se llaman las funciones en bloques y se trabaja cuando hay una red cristalina se trabaja en la se trabaja en el espacio de de Fourier y en lo que se llama la primera zona de Brillo que termina siendo un toro y básicamente esto termina siendo la integral en un toro que termina siendo una característica de Euler y termina siendo infinidad haciendo los cambios de variables adecuados termina siendo e cuadrado entre h por la misma integral que les dije en ese rato de entonces se muestra que la 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 fórmula de cubo nos dice que la conductividad devuelve a ser E cuadrado entre h por un índice topológico y esto abrió en los cinco minutos que queda una una perspectiva a una nueva temática que está muy a la moda y muy activa en estos momentos que es la temática de los aislantes topológicos entonces fíjense todo el mundo hizo un poquito de física de sólides y saben que cuando ponen electrones en un potencial periódico entonces van a aparecer se se pasa en espacio de furie entonces se trabaja en la primera zona de brinoa y van a aparecer bandas y luego en función del llenado que yo tenga si yo por ejemplo lleno dos bandas completamente y luego dejo si pongo mi energía de Fermi por ejemplo aquí entre dos bandas tengo dos bandas o sea algunas bandas totalmente llenas y otras totalmente vacías entonces el sistema va a ser un aislante eso todo el mundo lo sabe el punto es que se sabe ahora y se produce en experiencia en una lista ya bastante larga de aislantes topológicos resulta que estos aislantes topológicos tienen la particularidad de que si hay un borde en el bar el sistema es un aislante pero en el borde conduce la corriente contrariamente a un aislante topológicamente trivial que si hay un aislante aunque haya borde sigue siendo aislante un aislante topológico sigue un borde en el borde es aislante pero en el borde conduce la borde y esa propiedad viene dada de todas estas son las funciones de onda del bloque de las que le hablé se puede construir un fibrado encima de esta de la zona del rimo y se construye una curvatura que viene dada por las derivadas de estas funciones de onda del bloque y resulta que la integrancia de esta curvatura en el toro que representa la zona del rimo y le da por un índice topológico similar a lo que hablamos que se llama el índice de churn de esa parte y resulta que el número de canales que conducen por el borde está vinculado por este índice de churn y para terminar este ejemplo entonces les voy a mostrar un ejemplo que hicimos con de nuevo colegas argentinos esto es un sistema no voy a entrar a los detalles esto es un electrón saltando en un lápiz y aquí en un lápiz se llama el lápiz de cagomé y entonces se resolvió numéricamente bueno sabíamos los diseñamos de alguna manera la relación es antitopológico y entonces se resolvió numéricamente se diagonalizó numéricamente para una banda así en el que primero pusimos nada más condiciones de bordes periódicas en una sola dirección y dejamos abierto acá este caso este acá el tubo pero luego en un segundo caso pusimos condiciones de bordes periódicas así y así y cerramos por los dos lados y formamos todo entonces es el mismo sistema lo que cambian son las condiciones de borde uno no tiene borde el otro si tiene borde y estudiamos diagonalizando exactamente en las hamiltonianas estudiamos el espectro y aquí les planteo entonces la invariancia por traslación en este sentido me dice que el Kx y el momento descubrí en esa dirección un buen número cuántico entonces aquí les muestro el espectro en función de Kx y quizás de lejos están viendo lo mismo es básicamente la misma cosa pero si se fijan un poquito más de detalle tiene que acá 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 hay estados que no aparecen la diferencia es que si yo pongo mi energía de Fermi acá esto va a ser un aislante estoy en el gap y no tengo ningún estado en el gap pero si yo pongo mi energía de Fermi acá voy a cruzarme con dos estados a esa energía y esos dos estados existen exclusivamente por la presencia de borde o sea que hay uno que en realidad de estos estados están dando vueltas hacia aquí y el otro hacia aquí esos estados existen únicamente porque hay borde si yo cierro eso desaparece pero aquí tengo un ejemplo donde esta es una fase topológica es una fase que yo me puedo dar cuenta de eso y esta es la la conclusión a la que que voy a llegar aquí en el ejemplo que les di antes si yo miro en el bulk o en cualquier parte del bulk de manera local yo nunca voy a poder ver la diferencia tengo que ir a un punto de vista global y ver si el sistema tiene borde y luego entre un aislante trivial que no tiene estado de borde y un aislante topológico de estilo chan que tiene estado de borde igual si yo me pongo a mirar en el bulk no voy a ver nada tengo que ver el punto de vista topológico yo les hablé de este índice topológico que es el nombre de chan que incluye todos los estados disponibles en el sistema y no existe ningún parámetro de orden local como era el caso del modelo de higien viendo la manifestación o en el caso del hielo viendo la densidad local no existe ningún parámetro de orden local que me permita decir si yo estoy en una fase topológicamente fría o topológicamente no fría y se necesita un parámetro de orden global topológico y esa es la nueva área de investigación de los físicos y bueno hasta aquí llegué espero que estuve bien en los tiempos entonces a partir de los años 40-50 empezó la clasificación de los estados locales de la materia con parámetros de orden locales el que yo podía observar localmente qué tipo de orden tenía pero a partir de los años 80 apareció un nuevo paradigma en el que ahorita para la clasificación de diferentes estados topológicos no basta con ver localmente tengo que ver globalmente la topología información topológica de ese sistema y de lo que no hablé que también es un tema muy a la moda e importante para la complejidad en la clasificación de la materia es los estados fuera de equilibrio el vidrio el vidrio por ejemplo es un estado fuera de equilibrio cuyas propiedades no dependen de su estado termodinámico en equilibrio sino más bien de la dinámica una dinámica muy lenta entonces hay fases de la materia en el que el comportamiento del estado viene dado no tanto por el equilibrio termodinámico sino por la dinámica en juego en esos sistemas y por último hay sistemas como por ejemplo los sistemas de agentes de los que ha hablado Mario Cosenza en otras ocasiones en el que ni siquiera hay un estado termodinámico de equilibrio no hay una noción de energía de la granidad o nada eso es nada es la dinámica ella sola entre agentes que produce un fenómeno de emergencia y de complejidad y de esas cosas no hablé acá pero a ver no sé mucho el tema de los hay blanques topológicos pero eso de que la combustibilidad transversal a la corriente era entera es lo que hace que ella sabe como que era de borde si no me dio tiempo de decirlo pero el el que está acá viene dado es un índice topológico que viene dado por la integral en la zona de una curvatura de Barry también digamos de funciones de onda pero es también también el número de canales diferentes que tienen los electrones para circular alrededor del borde y para el efecto entonces el picture intuitivo que semiclásico es que todo el mundo ha resuelto en primer año de facultad el problema de electrones moviendo su campo magnético constante están dando vueltas con una una pulsación una frecuencia que depende del artículo del campo magnético de la carga del electrón y su masa están ahí dando vueltas imagínense que algunos electrones en el borde le ponen una barrera repelente entonces el electrón sigue dando vueltas pero rebota 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 y este cuadrado azul que está representa un defecto y fíjense que lo logra sobrellevar y el hecho bueno para entrar más en detalles de la física unidimensional de las que creo que hablamos mejor en física cuántica cuando tienen circulación una de lo que es nefasto para la circulación es el backscattering la retrodifusión gracias y eso es nefasto para el transporte en una de pero resulta que aquí el canal para ir en otro sentido no existe entonces no hay retrodifusión entonces eso es lo que hace la robusteza de esos canales de borde digamos y lo pueden deformar como quieran y van a seguir estos resultados de bpz que incluyen en la dependencia con una dimensionalidad espacial pero la dimensionalidad del parámetro de orden ¿está incluido en este resultado o no? sí a ver por ejemplo en el artículo de bpz para decir esta serie estas dos son de simetría z2 y z3 etc y luego tienes otra serie que no hable con simetrías continuas que son los modelos de bs y no sí aprovecho que están en esta diaposición era digamos en el caso de las otras universidades que son finitas yo puedo llevar o sea son experimentalmente realizadas estas tres que están acá sí mientras más lejos se va más son sistemas digamos parrocos y los experimentalistas han hecho muchos esfuerzos para realizarlos numéricamente sí obviamente mientras más subimos más se hace barroca porque más aparecen campos locales estos campos locales se le da una interpretación el modelo más sencillo el modelo dice donde hay básicamente densidad de energía y magnetización mientras más subimos más campos locales más complicada la teoría y más le cuesta a los experimentales y se ha llegado no muy lejos digamos sí bueno tengo dos preguntas sí la primera es como más aquí simplemente una cara de los dos describiones sí y la segunda ya es como pues está más en general ajá es con respecto a bueno hablamos bueno la física de vídeos pues yo en el curso de 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 avanzada les he preguntado bastante vídeo que me interesa sería preguntarle si hay alguna si se ha hecho algo explorado con interacciones con estas fases topológicas con pues eso es materiales más desordenados como hay interacciones y eso en general relacionarlo con con que bueno esto de sistemas complejos es bastante digamos como es como difícil de unificar desde que hay varias perspectivas y y además bueno como estoy viendo si se puede mezclar esta su 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 comunicada los temas complejos que uno muchas veces encuentra en en el hidro de hidrugación que es lo que se inspira ok pero para la primera parte de tu pregunta si hay la dinámica fuera de equilibrio para los que sean los sistemas de vidrios o vidrios estructurales o vidrios espines lo que te introduce la dinámica lenta y la imposibilidad de llegar al equilibrio termodilámica es un panorama de energía muy composo de todos los tamaños y el sistema quiere avanzar pero se te queda trancado tiempos muy muy grandes hay otro tipo más reciente y tenemos un amigo como un Ernesto y yo Claudio en Boston que ha trabajado bastante en eso una propuesta ya más de teórico quizá un poquito más difícil de realizar en el que la topología sería un factor de limitación dinámica o sea que imagínate que un equilibrio termodilámico está en un sector topológico y tú preparas a tu sistema en otro sector topológico y el sistema le va a costar muchísimo porque eso implica hacer discontinuidad como dijimos para cambiar de índice topológico hay que hacer discontinuidad y eso son barreras de energía en el continuo infinitas en un sistema discreto finitas pero muy altas y entonces él tiene que sobrellevar esas barreras de energía para llegar a su estado de equilibrio y entonces es una dinámica fuera de equilibrio inducida por la topología y hay temas muy muy interesantes con respecto a tu segunda pregunta si la entendí bien una clasificación más matemática de los sistemas complejos bueno para los sistemas fuera de equilibrio mucha gente ha trabajado en eso en particular una speaker del seminario de la conga que es Leticia Cumbiándolo que ha trabajado durante mucho tiempo en eso y ahora luego en sistemas multiagentes sistemas que ni siquiera tienen panorama de energía sin estructura dinámica una clasificación como la que se hizo de BPC en 1924 no creo que exista por ahora no sé si era esa tu pregunta pero era tan bueno es algo es un tema emergente más reciente pero no existe todavía pero ojalá exista pronto una herramienta matemática que permita justamente unificarlo y clasificarlo como se hizo gracias a la álgebra o a la topología en este tema que yo puse aquí ¿sí? ¿sobre lo que había mencionado en el sentido de la superconductividad con temperaturas las funciones de correlación también se pudieran participar a ese tipo de sistemas o el tema el asunto que no hay una teoría o sea digamos que no se ha resuelto el problema de la superconductividad de alta temperatura hay momentos en que un físico premio 9 muy famoso de Princeton Phil Anderson pensaba que sí pero el problema es que él era pensaba que lo había resuelto él el problema que él era el único que lo pensaba entonces oficialmente no se ha resuelto el problema de la superconductividad alta temperatura entonces se conoce un modelo microscópico que es un buen candidato a describir lo que va a ocurrir que es el modelo de Hubbard un modelo de electrones de interacción con refusión colombiana a muy bajas temperaturas donde los efectos cuánticos y de interacciones son muy importantes hay puntos críticos en los que vas a tener invariancia de escala como la que mencionamos acá y vas a tener tensión de población de ese estilo pero no se tiene bajo control al nivel que se tiene el efecto no cuántico si todo relaciona la topología cuando hablas por ejemplo sobre el topologías esas cosas ahí se refiere a la forma del material o al espacio que no hace trabajo por ejemplo acá yo puedo inventar en esta red que está acá puedo inventar modelos de electrones saltando de un sitio al otro y por ejemplo Nicolás ha trabajado en modelos similares y en función de lo que yo ponga entonces siempre voy a tener unas bandas probablemente y entonces si me pongo en el gap en medio entre dos bandas porque voy a tener un aislante pero el hecho de que ese aislante sea topológico o no entonces voy a hablar de una fase topológicamente trivial o no trivial eso depende de la estructura de las funciones de onda en su globalidad tengo que hacer un integral en todo el toro de Brillouin digamos de esa curvatura que construí con mis funciones de onda para poder decir si esto va a ser un aislante de Char o no si no lo es un aislante trivial si lo corto y luego los bordes no va a pasar nada si hay un aislante topológico si lo corto y luego los bordes va a empezar a haber circulación en los bordes como en el efecto de hecho el efecto de hecho cuántico es el primer ejemplo histórico de un aislante topológico no sé no sé respondía tu pregunta tiene el cuchillo creo que es una manera de reformar la pregunta numéricamente muy fácil ahora para bailantes topológicos típicamente se trabajan con pastillas no con un tubo como el que les mostré allá obviamente que es el numéricamente el más fácil de trabajar porque hay la invalencia de transmisión en este sentido numéricamente es un tubo más conveniente si no son con pastillas y se ve la la circulación no solo se han hecho toneladas quizás Ernesto va a hablar pero se han dicho si ustedes agarran dos pastillas de efecto de hecho de uno al otro y no hable de algo porque no había tiempo del efecto de hecho de hecho fraccionario en el que ese entero de la conductividad pasa a ser un número fraccionario y eso viene a causa de las interacciones sigue siendo un estado pero más complicado aún y tiene física muy exótica y inclusive partículas de carga fraccionario por ejemplo de efecto de un tercio se sabe que las partículas que circulan en el borde son partículas de carga de un tercio por eso es un experimento espectacular que se hizo en Saclay es que tienen dos estados de un tercio y se vio el efecto túnel de corriente entre un borde y el otro y estudiando el ruido una corriente cuando ustedes tienen una corriente es muy difícil saber cuál es la carga de los portadores de carga pero si estudian el ruido de la corriente se van a poder saber la carga y si estudiando el ruido de esa corriente se demostró de que los portadores de carga tienen carga un tercio de la corriente